Hola amigos, ya estamos aquí los del fútbol de andar por casa, hoy con un día de retraso, el tema es los problemas laborales, familiares, cuadrar un poco la agenda de todos, pues nos lleva a que la tertulia tengamos que hacer este martes, que sin duda tendremos muchos temas y muchos asuntos que tratar en el fútbol de andar por casa, ya saben en directo a través de Twitch y dentro de una hora, en Facebook, en Youtube, a través de Twitter, en todas las redes sociales, de TVRAS Televisión, como siempre, presentamos a nuestros contertulios habituales, Vencesla Monterroso de Ciudad Real Televisión, ¿qué tal Vences? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero pedir disculpas a nuestros espectadores, porque fue culpa mía no haber podido estar ayer en nuestra cita habitual de los lunes y además me sabe mal porque tenía muchas ganas, porque bueno, había en mi caso motivos para la alegría y para hablar de cosas del fin de semana. Sí, Castro, delance digital, ¿qué te cuentas, chico? Buenas noches, Julio, Carlos, Vencesla Monterroso, pues bien, ¿no? Contento en esta semana cópera que tenemos, ya tenemos un resultado del marcha malo, en estos momentos hasta ahora en directo está jugando también el Albacete Balompié y bueno, pues tenemos también el miércoles jueves para nuestros equipos regionales, sin olvidar ese calvosotelo Girona del próximo jueves, así que bueno, pues venimos de copas y venimos para analizar lo que ha dado de sí. El fin de semana, aunque está un poco más lejos, pues así hablamos también del próximo fin de semana. Carlos Avengozar, de la cadena SER, minuto y resultado del Albacete. Joder, pues minuto 34 y medio, primera parte, 0-0 Albacete, Racing de Ferrol, si abro el YouTube, creo que estamos en el descanso, ¿no? Del Viñalval y Valdepeñas contra Atlético Benavente, iban 0-1, corregidme, no sé cómo han acabado el descanso. 0-2, al descanso. 0-2, Mateus el primero, y a mí me encantan estas jornadas, yo pensaba que lo de hacer hoy la charla era precisamente por eso, como se acercaba la Copa del Rey el jueves para hoy el Viñalval y el Manzanares, que también lo tenemos jugando en Talavera, tenemos al Calvosotero, yo pensaba que era por eso. 0-2, Mateus, pues no, sabes que no era por eso, de todas formas, cuando haya resultado y eso, tú no se interrumpes, ¿eh, Carlos? Tú esto como si fuera carrusel deportivo con Dani Garrido, ahí, y puedes entrar cuando te dé la gana. 0-2, Mateus, pues mañana estoy en Talavera y el jueves nos vemos en Puerto Llano, si no me equivoco. 0-2, Mateus, ¿ah, sí? 0-2, Mateus, sí, señor. 0-2, Mateus, muy bien, muy bien, muy bien. A ver si le das suerte, ¿no?, a Calvosotelo, ¿o qué? 0-2, Mateus, claro. 0-2, Mateus, ojalá que sí, ojalá que sí. 0-2, Mateus, que por cierto, durante toda la tarde a mí me están llamando aficionados que por lo visto el ritmo de entradas va de una forma vertiginosa, me están diciendo que incluso se está llegando a las 3.000 entradas vendidas a falta de 48 horas de comienzo del partido, y eso ya me lo han dicho desde la directiva, que no sabían si eran 3.000 exactamente, pero que está cerca, que la tribuna está prácticamente llena ya. 0-2, Mateus, y eso es muy bueno. 0-2, Mateus, que van a tener que tirar. De preferencia para seguir dando ambiente a ese cerrú que se va a vestir de gala sin lugar a dudas para recibir al Girona. 0-2, Mateus, ¿tú vas a ir, Vences? Eh, podíamos ir los cuatro ya, te podías acercar, te acercas conmigo, Vences. 0-2, Mateus, ¿me rentamos o algo? 0-2, Mateus, es que estoy preocupado porque me han puesto por aquí que no se me oía bien, no sé si ahora se me oye un... 0-2, Mateus, estás con el peo de siempre, estás con el peo de siempre, estás con el peo de siempre, entonces petardea un poquillo el micro, ¿vale? Que lo que ya pasa en otras ocasiones no es nada nuevo, así que pedimos disculpas. Por cierto, ¿tenemos gente directa en nuestro canal de Twitch o no? 0-2, Mateus, ¿no? Alguien hay, alguien hay por ahí, miren, me dicen que algo mejor. 0-2, Mateus, algo mejor, algo mejor. Fernando Gavira, escribe, el amigo de Carlos Avengoza, ¿no? 0-2, Mateus, ¿de cuándo es el partido habéis dicho? ¿La semana que viene? 0-2, este jueves, el pasado mañana. 0-2, Mateus, vamos, Vences, yo si quieres, después de tu partido, o sea, después de la rueda de prensa del Manchego, que tú todos los jueves por la tarde tienes que currar, nos vamos tú y yo y vemos el partido si quieres. 0-2, Mateus, me encantaría, me encantaría y además, lo cuento muchas veces, yo estuve en aquella final de Copa Federación que ganó el... 0-2, Mateus, no me acuerdo ahora mismo quién fue el rival, los dos goles... 0-2, Huesca, Huesca, los dos goles de Pepe Berja, el Huesca. 0-2, Huesca, sería hasta Bayón de Sánchez menor, que no me importaría, pero que este jueves tengo yo cumpleaños de mi niño con sus compañeros de clase y tengo que estar ahí, no puedo... 0-2, Mateus, a las 8 de la tarde los niños están acostados, encendados y acostados, así que te vas para Portiano, yo te pago la entrada. Y te recuerdo que en Alcázar los niños siguen jugando en la calle, o sea, que no hacen falta los padres aquí, ¿eh? No quiero hacer publicidad del sitio este que hay en el polígono, donde también se reúnen los niños a jugar y se lo pasan estupendamente. Sigue el Planeta Mágica abierto, ¿no? El Planeta Mágica abierto, lo han pasado muy mal durante la pandemia, pero están remontando poco a poco, ¿eh? Bueno, el tema, ya que estamos hablando de la Copa del Rey, de Calvo Sotelo... Gol de Lolo para el Viñal Bali, el tercero. Vamos a ir. Sí, señor, hay el carrusel deportivo en directo, Carlos. Está ensayando, ensayando para mañana, ¿no? Que iba a decir que a mí la Copa me encanta y me parece, lo que preguntabas antes, cómo no va a interesar la Copa en nuestro fútbol, en el fútbol de andar por casa, el poder enfrentarte a un Girona que hace poquito estaba en primera división y yo creo que es un lujazo y seguro que va a haber un ambientazo el jueves en el Cerrú, vamos. Y que tiene además, se vence el lado a un tal Michel como entrenador en el banquillo, que tiene a un tal Estuani como delantero, Excel Albacete Balompié con experiencia en primera división y yo creo, sinceramente, ya nos metemos de lleno en la Copa y con este Calvo Sotelo, que si algo caracteriza a esta Copa del Rey es la magia, ¿no? La magia de esos equipos modestos, de esos equipos humildes y ese factor anímico y motivacional, vosotros decirme a mí ese Girona, que viene de perder por cuatro goles a dos en Ipurua, que el próximo lunes tiene que volver a disputar un partido en la Liga Smart Van en este caso y que yo, sinceramente, quizá los equipos de primera división, ojo a los resultados de los equipos de primera división, 0-8 le ha metido el Villarreal a un equipo, 0-7 le ha metido el Granada a otro, ojo a los equipos de primera, pero, sin embargo, yo pienso que a los equipos de segunda división no les interesa tanto este campeonato doméstico o esta Copa del Rey, por eso confío, confío en la magia del Cerrú, confío en la magia del Calvo Sotelo y confío en esa magia de la Copa del Rey, que da muchas sorpresas, que da muchas alegrías y, ¿por qué no decirlo? Porque soñar es gratis. Mencionabas al Villarreal, un equipo que visitó no hace mucho también Portoyano, ¿no? En Copa del Rey. Sí, correcto. En la retina ese recuerdo. Fue la temporada de Benigno Sánchez en el banquillo de la Unión Deportiva Portoyano, creo que era por esos entonces, y además que se le plantó cara y bien, que hasta los últimos 20 minutos ya del segundo partido no terminó de resolver el partido el Villarreal, que, ojo, que se le plantó cara. Un Villarreal del amigo Carlos Avengozar. Carlos, no sé si te sonará un tal Robert Pires, o Robert Pires en este caso, un tal Marcos Sena, un tal Capdevila, o sea, que es que podemos decir muchos nombres de aquel mítico Villarreal. El hombre que no quisiera el Real Madrid porque el 8 estaba acogido por McManaman, a la postre mucho mejor jugador que el francés. Oye, a mí me parece, permitirme hacer un paréntesis, que está muy bien que hablemos de la Copa, pero que dejemos un ratito para hablar del resultado para mí del fin de semana, que ha sido el triunfo del Manchego en Villarrobledo. Bueno, pero queda mucho para eso todavía. No, pero que quede, que quede, que no quiero que nos pase el tiempo y no vamos a hablar de ello. Si Castro, mira, que te voy a encantar el cuarto del Viñalvalle, es un 3 para 1, una contra, puede marcar el cuarto, ahí lo tiene el Viñalvalle, acaba de marcar el cuarto. Bueno, escúchame, una cosa, 3.000 aficionados, pagan todos, pagan los socios, os pregunto. Los socios protectores, no, todos, socios y no socios, sí, el socio protector, que pagó su carnet a el socio protector, no pagan, pero el resto sí, Carlos. Más de 2.000 personas van a pagar. Correcto. A 10 euros de media. Sí, unos 20, otros 6, otros 10, 12, pero sí, más o menos. Hay 20.000, ¿hay pellizquito de footers? Sí, no, hay pellizquito de la organización, 29.000 euros por ronda, en este caso, para sufragar gastos y como premio a esos equipos modestos. Oye, ojalá que no, el Calvo Sotelo es de los que menos peligra y ojalá que se salve la temporada, pero por lo que sea, gana esta semana el Girona, que seguro que sí, se mete una segunda rondita. Le viene muy bien, ¿no?, al Calvo Sotelo la Copa del Rey. Da para un delantero goleador, ¿no?, de esos que no fallan ocasiones. Gol de Racing de Cerrol. Sí, señor. Qué directo más bueno estamos haciendo. Que el Calvo Sotelo es de los que menos peligra. Yo viendo esta misma tarde, ¿no?, en la cadena G con Kevin Orman, yo lo comentaba, que bueno, que son de los que menos peligra de los castellanos manchegos, que el Socuellamo consigue la victoria este fin de semana y ya se empata con el Calvo Sotelo. Es decir, que Calvo Sotelo no está bien tampoco en la liga. Sí, lo que pasa es que el Calvo Sotelo es verdad que empezó bien y cogió varios resultados positivos en el inicio de la liga. Yo creo que todavía tenemos eso un poco en la memoria, pero es verdad que lleva muchas jornadas con resultados negativos y que se empieza a complicar seriamente, sobre todo porque, bueno, ahí están los equipos que preceden a los manchegos en la clasificación, que a poquito que cojan un triunfo, se nos van más y se empieza a complicar mucho la cosa. Pues fijaos, yo pienso que el Calvo Sotelo sigue manteniendo esa impronta de juego. Bien, es cierto que el otro día no coleccionó demasiadas ocasiones, pero volviendo al partido del otro día, sin lugar a dudas, esa clave del encuentro estuvo en ese gol fantasma de Juanfrey. Yo al principio creía que no, pero conforme sigo viendo las repeticiones, pienso que pudo ser que sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido ese tanto al marcador con un Murcia, que llegaba Mario Simón con la soga al cuello y que le pilló con los brazos caídos al Calvo Sotelo para hacer el 0-1, el 0-2, pese a ese penalti que transformaba a Braham, se metía en el partido, lo intentó hasta el final el equipo industrial sin premio. No me preocupa la línea que va trayendo este Socoíamos, mucho ojo con el Socoíamos de Josico, porque el otro día hizo un auténtico partidazo con el Intercity. Partidazo, además, sin premio en este caso. Y, sin embargo, pensaba yo que el efecto de Javi Sánchez, esa victoria ante el Atlético Levante por 0-2, le iba a reforzar muchísimo. Sin embargo, al caer de nuevo con el poliejido, 0-1 en casa en este caso, con Dieguito nos contará Carlos Abengozar fallando el penalti, si me preocupa. Y qué decir del marcha malo. Lástima de esos trabajadores que murieron en esa tijera al poner los focos para la cita de hoy, de la Copa del Rey. No sé si por eso o por otra cosa, un poco el partido pasó a un segundo plano después de ese trágico suceso y 1-7 que le metió el Atlético Levante. Insisto que las sensaciones del Socoíamos, para mí, van en aumento y yo creo que lo necesita ya el Socoíamos. Necesita tener ese premio y esa medicina que son los resultados. Y las sensaciones del Calvos Hotel, ¿cómo son? Bueno, estamos a finales de que empieza diciembre, la Navidad. No podemos vivir de las sensaciones, de que viene, que va a llegar. Julio, defiéndeme un poco. Total, llevas toda la razón. Llevas toda la razón. Yo creo que, vamos, ya un tercio de campeonato. Aquí no podemos estar esperando eternamente a los resultados. Las sensaciones van a llegar. El lunes pasado, Julio García y Miguel Castro estaban descendiendo al Manchego ya. Y yo os dije, y me preguntaste, ¿estáis preocupados? Y os dije, hombre, queda mucho todavía, vamos a ver. No es lo mismo tampoco decir, por ejemplo, incluso es más complicado ser optimista con el Manchego teniendo en cuenta que el objetivo del equipo de Ciudad Real, según el presidente, es el ascenso de categoría. Ahí sí que se te acortan los puntos y se te va yendo más el tiempo. Cuando estás abajo, los equipos que están en esa pelea no suman tanto y tan rápido como los de arriba. Entonces, tienes un poquito más de margen. Vences, hoy por hoy, el Manchego está en descenso. Sí, por arrastre. Pero está en descenso. Sí, pero que no estoy preocupado. Que te lo dije el lunes pasado. Después de ir en casa con Tarancón y este martes te lo vuelvo a repetir, habiendo ganado al Villarruledo en el Barranco del Lobo. Yo no te digo que el Manchego, ahora mismo, está en descenso, al igual que está el Calvo Sotelo y todos los equipos castellanos-Manchecos en la segunda red. O sea, que algo tiene que suceder. El mejor resultado del fin de semana, sin duda, ha sido esa victoria del Manchego al Villarruledo. Eso sí que está claro. Eso está claro, pero que a lo que voy, que tengo la sensación de que estamos mirando demasiado la clasificación. No ahora, desde hace semanas. Que sí, que las cosas no están bien, que los resultados no son buenos, pero que todavía hay margen. Y que yo creo que Calvo Sotelo, por ejemplo, Socuella, Mostoledo, incluso Marcha Malo, todavía tienen cosas que decir en la categoría. Fácil no va a ser, pero que yo tengo esperanzas de que no bajen los cuatro y que por lo menos uno o incluso dos puedan conseguir la salvación. Pero sin margen, claro que hay. Matemáticas es lo que queramos, pero al final estos son torneos de regularidad. Está muy bien la victoria contra el Villarruledo, que le preguntan al Guadalajara. Y muy bien, pero al final el Manchego, su liga no es la del Villarruledo. Y si ahora gana un partido, pero pierde cuatro seguidos o contra los de su liga, que si es la de abajo ahora mismo, pues bueno, nos quedaremos con la victoria del Villarruledo. En el caso del Toledo, lo mismo. Si está muy bien ganar al Levante, pero si luego no ganas en casa, muy bien. El Socuella, mostramos las sensaciones, preciosas, pero abajo. Y el Calvo Sotelo, porque todos los equipos son muy difíciles, pero que tiene que ganar. Por cierto, el entrenador del Atlético Levante, que desde esta semana se hace cargo de primer equipo en... Alesio, correcto. Sí, señor. Desde anoche. No sé, Carlos, tú que entiendes más de filosofía, de fútbol y estas cosas, cada vez me dicen más y me llevan muchos años diciendo que el fútbol es un estado de ánimo. ¿Tú cómo valoras eso, filosofías eso? ¿Es un estado de ánimo el fútbol, tío? Bueno, el fútbol es un estado de resultados y un equipo marcado más goles que el otro suele ganar, por lo que sea. A partir de ahí ya podemos vender lo que queramos. Que ayuda mucho a la semana, a la preparación, ganar. Y el cuarto de Viñalvall y Valdepeñas ahora sí acaba de marcar el cuarto de Viñalvall. Que ayuda muchísimo. ¿Cómo va? Recapitula. ¿4-0? Acaba de marcar Nano el 0-4, que es 12 y medio para el final del partido. Así que ya está en la siguiente ronda. Nano maravilla. David Duque, Nano, ¿eh? Que no se llama Nano de Fernando. O sea, no se llama Fernando. Se llama David Duque. Que lo sepáis. Sí, señor. Sí, señor. Que se llama Nano Guaque Darío Martín. No se llama Darío. No se llama Darío. Eso que lo sepáis también. Y el Manzanares al descanso pierde 2-1 con el primero de mayo en Talalera. Qué vergüenza. No te ha importado mi anécdota, Carlos. Qué vergüenza la sanción al jugador del Manzanares. Por cierto, los tres partidos que le han caído. Totalmente. Totalmente. Es una cosa nunca vista. Sí. Tres partidos a Daniel del Manzanares. Que yo decía eso, Carlos. Que sí, que ha estado de ánimo y tal, pero que cada día nos damos más cuenta. Le doy la razón, ¿eh? A Benzelda Montarroso. Quizás yo el primero. Nos estemos volviendo un poco locos. Estamos en la jornada 13 prácticamente. Todavía faltan dos tercios de la competición. Julio es más tremendista y más pesimista y quiere resultados, ¿me entiendes? Yo lo entiendo a Julio. Pero en el fondo yo sé que es un tío que entiende de fútbol y que también sabe valorar las cosas en su justa medida. Y también tengo que darle la razón, Benzeldao, es que la victoria del Manchego, y aquí rompo una lanza en favor del Manchego, no fue una victoria normal. Es que cabe recordar que le pudo meter 0-4-0-5 al Villarroledo en el Barranco del Lobo en un segundo tiempo espectacular, del Manchego. Esto hay que decirlo. También es verdad que se pudo haber ido 2-0 al descanso perfectamente porque la primera parte fue del Villarroledo. Pero bueno, en vestuarios no sabemos qué le dijo Armindo a los jugadores. Salieron con una mentalidad, encontraron ese gol nada más arrancar la segunda parte que siempre ayuda y a partir de ahí el equipo creció e hizo un auténtico partidazo en esos segundos 45 minutos. Y yo le tengo fe a Armindo. Voy a desvelar algo, es que el viernes por la tarde hablé con él por teléfono y le sugerí, pues le dije Armindo, estoy pensando a lo mejor ir el domingo a Villarroledo a ver el partido y él me dijo vente que no te vas a arrepentir, que yo creo que podemos ganar allí. De verdad, vente, que estoy convencido que podemos ganar. Y mira, y se ganó. ¿Pero fuiste? No fui, no fui, no fui. Sigue sin ir. Sí, sí, ya. Hay algo en directivo del manchego que ya me está acusando de gafe esta temporada porque fui el otro día al partido contra el Tarancón y mira, 0-1 y cara de tonto. Yo creo que Armindo va a mejorar el equipo y vamos a ver a un manchego mejor que el que hemos visto hasta ahora en la liga. Armindo además que viene después de la anterior etapa que salió mal después de un gran inicio pero luego se tiró 12-13 partidos perdiendo el equipo y al final le costó el puesto. Con todo lo que le ha pasado también en este último año y medio en la fe y demás, además de más maduro, más preparado, quizá un Armindo más enrabietado con ganas de demostrar en el manchego y eso puede ser bueno también para el equipo. Y con más tiempo porque también hay que recordar que en su anterior etapa Armindo compaginaba entrenar al manchego con un trabajo que le obligaba. En Madrid, ¿no? Sí, en Madrid, pero prácticamente se estaba moviendo por toda España y eso le quitaba muchísimo tiempo para poder dedicárselo al manchego. Y ahora está al 100% con el equipo y yo creo que eso también se va a notar. Y el día del Tarancón que estaba en la grada me estaba rezando en la primera parte que no nos marquen, que no nos marquen porque en el descanso voy a hacer cuatro correcciones y seguro que la segunda parte vamos a mejorar. Y tuvo la mala suerte el equipo de encajar ese gol al final de la primera parte y yo creo que fue lo que le acabó costando el partido. Si se va en 0-0 al descanso posiblemente el manchego hubiera ganado ese encuentro. El Villarrubia tres victorias consecutivas, chico. Sí, eso habéis dicho, ha dicho la única buena noticia así o la del manchego. Bueno, pues yo también destaco esa tercera victoria consecutiva del Formas Villarrubia en este caso contra las hormiguitas, los obreros de José Luis Sepúlveda este San Clemente un gol a dos así es que como bien dices tercera victoria consecutiva. José María Rico ya lo decía esta semana que afrontan una semana de nueve puntos. Recordemos que el miércoles 8 de diciembre hay campeonato de liga en tercera división y que el Villarrubia recibe este sábado al Huracán de Balazote el miércoles va a Tarancón y el sábado recibe al Villarrubiedo. Por lo tanto tres partidos en apenas una semana y tres partidos que sí puede marcar mucho las aspiraciones pues de todos los equipos en concreto del Villarrubia si finalmente despega como están demostrando estas tres victorias consecutivas y que por lo menos permanezca en esos puestos de playoff. Julio, como ya nos ha dicho José María Rico muchas veces en prueba de prensa el objetivo de este Villarrubia es estar en la parte alta de la tabla y intentar pelear por ese ascenso. Así es que ilusión máxima en la parroquia del Nuevo Campo y este sábado a las 5 de la tarde Huracán de Balazote y a la semana siguiente partidazo Villarrubia Villarrobleo. Lo que puede hacer Villarrubia es frenar o hacer el corte de los 6-7 equipos dejar al Tarán con un poco descolgado y que se queden esos 6-7 que sí parecen los llamados hasta la riva hasta el final. Sí, totalmente la clasificación está así, ¿no Carlos? En tercera división yo creo que también esto es cuestión de rachas igual que el Villarrubia ha pasado su bachecillo como ya pasó en ese turmalet con Illesca Quintanar del Rey Guadalajara estamos viendo ahora la versión de este Villarrobledo segunda derrota consecutiva el Quintanar del Rey que ya se ha dejado puntos y yo imagino pues que el siguiente que le tocará dejarse puntos será el Deportivo Guadalajara si se los deja de momento se le ve a Guadalajara un equipo firme un equipo sólido y bueno afianzándose por qué no decirlo en esa parte alta de la clasificación que va a estar muy bonita hasta el final yo sé que si Castro no es decir que puede echar una mano el manchego al Villarrubia este fin de semana recibe en el Polideportivo Rey Juan Carlos al Atlético Albacete que es justo el sexto clasificado 12 de la mañana a Venceslao no, no, no 5 y media de la tarde en las previsiones internas que tenemos ponía domingo a las 12 de la mañana sí, yo pero porque en un principio en la federación ponía esa hora pero ya ya se ha cambiado y de hecho si entras en la web de la federación de fútbol aparece domingo 5 y media de la tarde y también he visto carteles por redes sociales anunciando el partido a esa hora si gana ese partido que es vital el manchego aparte de ponerse a tres puntos por ejemplo de su rival de la liga de Albacete se mete otra vez ahí y como está la tercera división no está la cosa para dejarte caer o para estar ahí rozando te tienes que meter séptimo, octavo, noveno por lo que pueda pasar ese partido es clave pero es un poco la misma lo mismo que decía Chicastro del Villarrubia yo creo que vienen ahora tres, cuatro jornadas hasta final de año que ya sí en Nochevieja si hacemos tertulia no sé cuándo pilla el día 31 ahí ya sí que podemos empezar a ver dónde va a estar cada equipo yo creo que sobre todo por la zona de arriba los que aguanten el corte van a ser los que peleen por ello hasta el final ¿Qué pasa con el Miguel Turreño? yo sé Chicastro lo que va a decir que tiene mucho mérito el Miguel Turreño pero no levanta la cabeza que no es capaz de salir ahí claro pero tampoco nos sorprende Julio si es que el Miguel Turreño está condenado a luchar por el defenso José Vicente Rojas lo tiene asumido Juan Pablo su presidente también así es que pues que disfruten la categoría y que le quiten los bailados que rascan 15, 20, 30 puntos pues solo sus cataplines pero la liga del Miguel Turreño desgraciadamente es estar peleando por el descenso antes nos quejábamos de esos minutos finales que le quitaban los tres puntos o un puntito al menos al Miguel Turreño y sin embargo la película en San Marcos fue que a los dos minutos ya abrió la lata del Quintana del Rey y desgraciadamente murió el partido ¿no? Bueno pues nada que siga trabajando el Miguel Turreño yo confío en que poco a poco rascarán algún resultado y darán un susto a más de uno y mientras tanto pues como digo que desgraciadamente no nos sorprende la clasificación del Miguel Turreño muchísimo ánimo no pero al final es un poco lo que hablábamos también de la segunda ref ¿no? que el equipo compite que el equipo está ahí que incluso tiene opciones de sacar puntos pero al final el resultado se le niega y además es que no es que no no llega esa victoria con la que empezar a creer oye Benze ¿qué te ha pasado aquí? ¿en la frente? ¿tiene en la frente aquí tienes aquí colorado un poco rojo es que he ido a darle un beso a mi hijo cuando he llegado a casa y me ha pegado un cabezazo que a lo mejor es por eso puede ser joder madre mía un beso por un cabezazo pues mira como son las criaturas y no se se ha habido dado cuenta así o sin querer hombre pero como no tengo mucho pelo para disimularlo pues ya está pues ahí ahí se ve pues sí te ha hecho chichón Navarro así mira así así lo llevaba siempre Paco González ¿no? así yo tiro de fútbol de andar por casa yo tiro de nuestra gente y así lo ha llevado siempre nuestro compañero Ángel Navarro un gran animador de la zona de prensa de la grada del polideportivo en fin ¿vosotros creéis que se puede dar la sorpresa este jueves en el ciudad deportillano? o sea que Carlos Sotelo podría pasar un resultado de cara al partido de los jueves hasta el minuto 90 el Carlos Sotelo es favorito para el partido de los jueves por historia por historia por tradición por ciudad por campo por afición la historia la historia venga Julio vamos con la porra del Carlos Sotelo que estás apuntando esto es fútbol vamos a ver está claro que el favorito es el Girona vamos no hay más vuelta de hoja pero ¿por qué no? si es que al final esto es la copa y esto es lo bonito y siempre hay sorpresas en esta competición ¿por qué no la va a protagonizar el Carlos Sotelo? a mí me fastidia pero yo digo 0-3 pues mira cómo viene Julio hoy ¿qué te digo yo? 2-2 a Bengoza 2-2 y penaltis puertollano Carlos Sotelo perdón hombre yo a ver si llegamos a los penaltis la cosa puede cambiar que Simón está ahí a tope con 0-3 no se llega a los penaltis Julio no vale ahora subís al carro 3-0 ojo para Calvo Sotelo hombre claro no juega en casa el Calvo Sotelo sí pues 3-0 apúntalo ahí ya está sí Castro además es que me aventura decir que va a llegar tres veces y va a meter las tres y no vas a ir o sea y no vas a ir encima no pero pero vas a estar tú ahí que es como si yo estuviera Julio chico sí yo vaticino un claro 2-0 y marcalá el 1-0 y Balimón y el 2-0 Gonzalo Sáez de falta de libre directo bueno ojalá me equivoque ojalá me equivoque sí pero bueno esa es la ilusión que tienes esa es la ilusión que tienes por la copa y eres de puertollano y esas cosas muy bien el 0-3 Julio más vale cabeza que corazón ya estoy viendo sobre las 11 de la noche estará publicado ya el programa yo me imagino que a las 11 y media 12 menos cuarto ya tendré el primer whatsapp o alguien de allí de puerto ya no diciendo Julito Julito guayatela te has vendido pronto te vendes alguno te dirá que lo diga vence el lado vale pero que lo digas claro estamos cambiando las tornas lo que está claro que es preocupante lo que está pasando en la segunda red con los vestidos manchegos ya podemos decir y ya puedes decir tu chico que sí que los presupuestos que todo lo que quieras pero es muy preocupante lo que está pasando sí es preocupante en general para los cuatro equipos pero yo sinceramente no porque sea de puertollano ni del calvo sotelo pero yo confío y me debo afirmarlo en el mes de noviembre que estamos todavía a 30 de noviembre que se van a salvar dos castellanos manchegos estoy seguro y uno de ellos sin lugar a dudas va a ser el calvo sotelo que va a hacer una segunda vuelta muy buena creo que van a venir los reyes magos a ver si se portan bien reforzamos alguna pinceladita por ahí sobre todo ojalá en esa carta pidamos gol y recibamos gol en este caso para un poco afianzar esos partidos y que por fin lleguen esos resultados yo sigo confiando soy optimista oye que el alavés no pasa del empate contra el molerusa uno a uno al descanso yo hablando de esto de la segunda red comparo mucho Castilla-La Mancha en cuanto al fútbol se refiere al grupo extremeño a los extremeños y justamente estoy ahora vamos que siempre lo he comparado de toda la vida el grupo cuarto de la segunda red y el Coria está segundo el Cacereño está cuarto el Villanobense está quinto el Mérida está sexto el séptimo es el Montijo es decir la pasta la pasta que hay en Extremadura los campos que hay en Extremadura que no que no que no que no que no que Julio que vamos a ver que si hablamos con cualquier entrenador de la categoría que todo el mundo todo el mundo todo el mundo subraya indica que el grupo quinto es el de la muerte y el grupo cuarto que yo también lo sigo está Carlos López en el dominito y tal no voy a decir que es una feria pero es que no tiene que ver nada la competitividad de un grupo con otro con todos mis respetos pero pasa en segunda B y pasa en tercera división con el grupo Navarro el grupo Riajohano el andaluz el otro y el de la moto entonces Julio por ahí no estoy de acuerdo hay grupos más potentes y menos potentes yo estoy equivocado pero teóricamente los andaluces siempre han sido muy fuertes los andaluces sí sí claro claro que han sido más fuertes teóricamente pero que ya te digo que en este caso comparando el grupo cuarto con el quinto nada tiene que ver te lo digo sinceramente y el grupo quinto pues es el más jodido de todos yo sí comparar grupos pero que los equipos extremeños no son cenicientas que haya ahí campos de segunda división equipos con mucho presupuesto pero pero Carlos y los castellanos manchegos sí o sea el Toledo es una cenicienta también o el Calvo Sotelo un equipo también histórico con un campo de segunda división así que bueno no si digo los campos porque tú has mencionado lo del tema de los campos ¿sabes? pero vamos que algo mal estamos haciendo en Castilla-La Mancha en cuanto al fútbol se refiere eso sí no es que estemos haciendo algo mal es que hay los recursos que hay y ya está y aquí por lo que sea los clubes no disponen de los recursos económicos que tienen en otras comunidades autónomas siempre suele ser económicamente muy parecido una región muy parecida a la castellana manchega sí que hay ese dinero pero en Extremadura hemos visto a un Almendralejo a un Extremadura en primera división hemos visto a Mérida en primera división pues se ha apostado un Badajoz un Badajoz nunca ha estado en primera sí pero que son equipos y proyectos potentes ahora en este caso en primera red Julio mira en Extremadura qué pena en este caso pero bueno pero pero y decía la vez que no tenemos coño y a qué coño espera el fútbol de Castilla a la mancha cambiar el modelo o va a tirarse otros 30 o 40 años diciendo que tiene que irse a Madrid a fichar que es imposible que aquí que no sé qué coño es que llevamos 40 años con lo mismo que les ha dado tiempo a algunos a tener un equipo juvenil que no tienen ni equipo juvenil que les ha dado tiempo a algunos a juntarse en pueblos de 50.000 habitantes o de 70.000 y siguen peleados porque el ayuntamiento no me da subvención o porque estamos siete equipos es que a lo mejor también los clubes o las ciudades tienen que pensar un poco en el modelo deportivo que tienen yo a eso es a lo que voy que al final yo creo que algo mal estamos haciendo aparte de que sí que todo es el dinero y todo lo que quieras en Puerto Llano se lleva 8 o 10 años con el tema de las canteras que están divididas las canteras cuando ha sido un equipo que siempre ha intentado estar en división de honor unos años ha estado otros años no y sin embargo ahora pues no sí pero que no olvidemos también que Puerto Llano es una de las aficiones más numerosas del fútbol de Castilla-La Mancha pero yo he estado en el Sánchez Menor viendo al Puerto Llano Industrial con 200 espectadores en la grada porque no iban más y a partir del año de la ilusión azul bueno cosas tal y se recuperó aquellas sensaciones de los 70 de principios de los 80 pero que también Puerto Llano ha tenido su travesía en el desierto y no hay que olvidar tampoco Carlos y esto también es justo reconocerlo que también hay que reconocer que el Calvosotelo el año pasado el anterior sobre todo de su reciente fundación de este Calvosotelo de segunda autonómica es que ha tenido un alto porcentaje de jugadores locales y hoy en día lo seguimos viendo con los Ibali, Mon, Valdivia, Ricardo y compañía vale llevo 10 años escuchando esos nombres dentro de 5 ¿qué va a pasar? cuando dejen de jugar eso es otra película Carlos Puerto Llano Ciudad de Fútbol tal ¿tiene equipo en división de honor juvenil? o aspirando no lo tiene Toledo La Historia el Club el Imperio tiene equipo en división de honor juvenil lo descendió el año pasado eso es lo que tienen que hacer si no se acabó en el fútbol local se acabó lo de siempre ir a Madrid ir a Andalucía fichar no sé qué y es que Extremadura lo hace mejor y Murcia pues ya con la excusa somos los ultimísimos los ultimísimos a lo mejor le ganamos hasta el Cantabria porque son muy pequeños muy pequeños a la Rioja pero poco más y cómo consigues que el cadete que destaca mucho en tu escuela se quede aquí y no se vaya a una de las grandes canteras de primera división porque esa es otra o Albacete en este caso ¿cuántos se van a esas canteras? los buenos los que se vayan uno dos ¿cuántos en los últimos diez años? bueno Albacete Albacete ha recogido jugadores de toda la comunidad autónoma históricamente toda la vida toda la vida pero ¿cuándo? los últimos cinco años ¿cuántos de Ciudad Real? el tema es se han ido pero Benzellao si el tema es hablamos de Puerto Llano en este caso pero podemos hablar de Ciudad Real si Ciudad Real tiene un equipo en división de honor pues todos los jugadores buenos que no los llaman de equipos de primera de Puerto Llano de Alcázar de Manzanares van a querer jugar en el división de honor pero claro si no se hace un proyecto potente por la cantera pues no se puede conseguir claro si tú no te vayas a primera división si tú tienes un equipo en división de honor puedes engañar al de Tomelloso al de Alcázar al de la Solana y decir oye que está aquí tiene división de honor y universidad que no es poco claro eso es a lo que me refiero sí y con Puerto Llanores igual que ahora pues eso los padres lo dan todo por sus hijos porque sean Maradona ¿sabes? y no es verdad vamos yo conozco padres que su niño es infantil y lo llevan a 50 kilómetros o a 60 kilómetros porque se supone que la escuela es mejor la escuela deportiva pues en división de honor igual también te digo una cosa si tu hijo es Maradona no necesita que lo lleves a ningún sitio ya vienen a por él y me acuerdo por ejemplo del ejemplo de Fran García jugador de Bolaños de Calatrava y que para mí ya está empezando a llamar a la puerta de la selección española de fútbol por la temporada que está haciendo en el Rayo Vallecano ya te digo yo que a Fran no hizo falta llevarle a hacer ninguna prueba al Real Madrid ni al Atleti ni a ningún sitio que le vieron rápido y llamaron del Real Madrid y les mandaron los billetes a casa y los recogieron en Atocha sí pero por ejemplo también tenemos el caso de Tomás Pina que el otro día también lo nombró Carlos Amengoza con el tema de Villar y demás y que era compañero suyo de clase Tomás Pina estaba a punto de dejar el fútbol y luego mira lleva un montón de años en primera división y estaba ahí a punto de colgar vamos de colgar las botas o de perder esa ilusión o no Carlos estaría aquí en la tertulia con nosotros porque empezó a estudiar periodismo por eso y Culebras y Culebras en los cadetes del puertoriano muchas veces jugaba de suplente y luego pues estuvo un montón de años en primera quiero decir que al final pues bueno no todos los jugadores desde pequeños son unos cracks por cierto Juan Carlos Culebras Juan Carlos digo está en Estados Unidos no jugando al fútbol no estuvo una temporada y no sé ahora creo que están en Almodóvar estáis un poco perdidos del tema de vino ya Culebras de Estados Unidos y estuvo en el Manzanares pero salió creo que tarifando vamos a comprobarlo por favor Venceslao ¿qué haces el sábado por la mañana? pues me voy a Madrid el sábado bueno pues nada entonces no podrás estar en la presentación de este libro que tengo el honor de presentar pero escucha se presenta en Ciudad Real también sí también dentro de la semana que viene o la otra ahí sí que estaré muy bien nada que nos quedan 30 segundos algo más que decir o no que va a ganar el Calvo Sotelo tranquilos todos se está yendo la señal no lo he escuchado vale mejor mejor que no lo escuche bueno que nos vamos Vences ponte algo echate cremita o algo si ahora me doy ahí que golpe tengo nada esto pasa la noche y se me va se acabó el partido en Benavente 1-4 ha ganado el Viñalbal y va perdiendo el Manzanares 3-1 en Talavera en Fútbol Sala nos vemos chavales el jueves 8 de la tarde en el Cerrú Copa del Rey venga hasta el jueves hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.